¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Ya estamos listos aquí desde el Estadio Azteca para ver la semifinal de vuelta entre las Águilas de la América y Monarcas. Monarcas llega con ventaja 2 por 0, por lo que las Águilas buscarán la remontada. Ya estamos listos, quédense porque aquí van a ver qué sucedió en la semifinal de vuelta. Y bueno cracks, el partido fue tal y como se esperaba. El América se fue al frente en busca de marcar los dos goles que necesitaba por lo menos para avanzar a la final. América presionaba, atacaba mientras que Monarcas esperaba porque a los Monarcas les bastaba solamente un gol para meterse a la gran final. Llegó el primero después de una buena jugada de la América, Renato Ibarra disparó y con algo de fortuna encontró el primer gol. Antes de terminar el primer tiempo, Federico Viñas se tendió de cabeza para marcar el segundo que hasta el momento les daba el pase a la final a las Águilas de la América. Después, ya en el segundo tiempo, Monarcas mejoró rumbo al final e incluso estuvo muy cerca con este gol que finalmente fue anulado por el VAR. América también marcó con Roger Martínez, pero igual el VAR lo anuló por una mano en una jugada previa. 2 a 0 el marcador entonces. El América sufrió el final, pero logró avanzar a la gran final. Y bueno cracks, terminó el partido en el Estadio Azteca. América lo consiguió, le ganó 2 por 0 a Monarcas. Y con eso está en la final, recuerden, después de Navidad del 26 en Nuevo León. Y bueno cracks, ya con la final definida, volvamos a lo que se sigue moviendo en el fútbol mexicano. Y es que después de terminar el partido contra Rayados, Memo Vázquez se despidió del Necaxa, pues como ya se había dicho, no será más el entrenador de este equipo. De inmediato se aseguró que Poncho Sosa será el entrenador de los Rayos. Aunque hasta el momento en que terminamos este video, nos fuimos al estadio y demás, aún no se hacía oficial. Sosa ascendió con Necaxa hace unos años y estaría de vuelta. En más movimientos, el Cruz Azul garantizó la continuidad de Misael Domínguez, pues la máquina anunció que hicieron válida la opción de compra. Por otro lado, Atlas anunció el fichaje de Ignacio Geraldino, quien llega desde Chile y había sonado para Cruz Azul y América. El uruguayo Nico López fue captado con la playera de los Tigres, por lo que su fichaje podría estar cerrado con los incomparables. Vámonos a Europa con los mexicanos. En España, el Betis sigue en ascenso y le ganó 3x2 al Athletic de Bilbao con 3 goles de Joaquín. Guardado jugó todo el partido. Normal, ¿y qué creen? Diego Lainez fue titular por primera vez en la temporada y salió de cambio ovacionado al minuto 73. Yo creo que fue algo muy bonito, como me aplaudió los aficionados, porque es algo que igual llevo esperando, tiene mucho tiempo, que vengo trabajando y bueno, me dio gusto que se haya llevado la victoria al equipo y eso es lo que me pone feliz. El eganés de Javier Aguirre se enfrentó contra el Celta de Vigo de Néstor Araujo. El equipo del Vasco ganó por 3-2 y Araujo marcó con la cabeza el primer gol del Celta. Hola Rubén y todos los amigos de Cracks MX, los saludo desde Pamplona, donde hoy se enfrentó Osasuna contra Sevilla. El Chicharito jugó los 90 minutos y tuvo un buen desempeño, aunque estuvo mejor durante el primer tiempo. Al minuto 11 fue quien inició la jugada de gol y al minuto 33 le anulan un gol por fuera de lugar. Esto es todo por ahora, Crack, nos vemos en un próximo video. En Inglaterra los Wolves empataron a 2 con el Brighton y Raúl Jiménez puso la asistencia para el primer gol de su equipo y salió de cambio al 85. Fue elegido el mejor del partido. Los Wolves ahora son sextos de la Premier. En Portugal el Porto empató un gol con Belenenses, partido que el Tecatito jugó completo y le cometieron este penalti para el gol de su equipo. Y bueno Cracks, hasta aquí llegamos en este video. Gracias por verlo, por dejar tu like y también por compartirlo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. Chau.